Y una queja formal contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue erradicada en la Procuraduría General de la Nación para que sea investigada por su forma de actuar de los actos vandálicos en contra de la Catedral Primada de Bogotá que ocurrieron la semana pasada. La queja fue erradicada por la concejal del Partido Centro Democrático, Diana Diago, quien le recordó a la mandataria capitalina que tiene deberes constitucionales y legales en el mantenimiento del orden público. La concejal Diago afirmó que el actuar presuntamente omisivo de Claudia López, de sus funciones como alcaldesa y como servidora pública, se configura presuntamente una falta disipulada. Un grupo de vándalas, feministas y pro-aborto decidió quemar la puerta principal de la Catedral Primada de Colombia, la catedral que es patrimonio histórico de los colombianos. ¿Cuál fue la actitud de la alcaldesa Claudia López? Lavarse las manos y echarle la culpa al comandante de la policía. Alcaldesa, usted es la jefe de la policía y así no le guste, tiene deberes constitucionales y legales en el mantenimiento del orden público. La presunta omisión a sus deberes permitió que la Catedral Primada, el templo insignia de los católicos, sufriera daños materiales y morales por los agravios, por las ofensas proferidas por este grupo de vándalas. Por lo anterior, presenté petición formal a la Procuraduría para que investigue su procedimiento. Esto no puede quedar en la impunidad. Usted tiene que cumplir sus funciones, defender la ciudad y la ciudadanía, y no estar callada ante estos actos vandálicos de personas que pueden compartir su ideología. Gracias por ver el video.